La Policía Nacional en asociado con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la comunidad en general adelantan actividades mediante lo que se denomina la mediación policial. Esto es una puesta en marcha que estamos haciendo desde el Departamento de Policía de Magdalena Medio junto con la Alcaldía Municipal, con el fin de acercar estos espacios a la comunidad y que puedan resolver sus conflictos de una forma diferente, generar nuevos mecanismos de resolución de conflictos mediante la mediación, el diálogo y la concertación. La mediación policial es la aplicación de un método cuya ejecución es de carácter preventivo y busca establecer condiciones apropiadas para la convivencia acudiendo al diálogo, al respeto, la tolerancia y la cultura ciudadana. Hoy nos encontramos en el 9 de abril y por eso hemos lanzado nuestra primera jornada de conciliación en los barrios. A través de mediación y conciliación con la policía, con abogados, psicólogos, trabajadores sociales que estarán aquí resolviendo problemas de carácter civil, penal, familiar y de convivencia que se presentan en cada una de nuestras calles de Barranca Bermejo. Con estas actividades se busca que los ciudadanos en disputa por intereses propios o colectivos generen acuerdos voluntarios y logren un relacionamiento diferente que contribuya a la recuperación de vínculos y al goce de la vida en comunidad.